El cuento que ahora voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace con la niña noche y que se manda a mudar con la primera luz del día Puede ocurrir, ocurre por igual en un elegante lugar de la avenida Quintana en Recoleta por una fonda de barrio Pero el músico y el poeta sentimos la cosa de esta canción en una vieja y al desaparecida parrilla vecina del mercado del centro Porque comiendo un bífeno nació allí una noche al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista Era, sí, uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes del tiempo en los ojos y en el remiento del fundillo Tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico hicimos este balsecito con sabor a fábula por el tema y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!